No es que quiera volverte a mirar, ni te creas que te ando buscando Es que no conozco la ciudad, y me pierdo fácil en los barrios La colonia donde vives hoy, se parece donde yo ahora vivo Es por eso que en tu casa estoy, pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Me norteé Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que te trajo hasta aquí Y con esta nos damos desde delicias hasta belleza Y arriba Chihuahua primo Me norteé Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y de pronto vine a dar aquí Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que te trajo hasta aquí No sé que te trajo hasta aquí ¡No sé que te trajo hasta aquí! Gracias por ver el video.